Si deseas verificar que el taxímetro indique el monto correcto, deberás conocer las diferentes tarifas autorizadas en la Ciudad de México. Primero debes conocer que estas se enlistan del 1 al 6 en la modalidad del taxímetro. Recuerda que a cada tarifa se le hace un incremento del 20% a partir de las 23 horas y hasta las 6 horas del día siguiente. Libre. Esta tarifa es la más reconocida. Se activa cuando la persona usuaria busca un taxi en la calle y le hace la parada. Sitio. Esta tarifa aplica cuando la persona usuaria aborda un taxi en un punto fijo habilitado para dar el servicio de taxi o cuando el vehículo es solicitado para ir a recoger a una persona a un punto específico mediante la app MiTaxi. Radio. Esta tarifa debe aplicarse cuando la persona contacta a un sitio y éste le manda una unidad a la ubicación que desea. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Movilidad, trabaja para brindar mayor seguridad en el transporte público individual. Más y mejor movilidad.